Una vida llena de mentiras y aún no sabes mentir Y yo que aprendí a no creerlas, a dejarlas partir Es por eso que hoy te pido, aunque la verdad te duela Miénteme como si certeza fuera Calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese beso, miente con un beso Calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese beso, miente con un beso Miénteme sin horas y sin dudas, sin lugares ni excusas Miente sin dejar los cabos sueltos, solo miente en silencio Y si alguna vez tus ojos te delatan o si mi corazón me habla No te ofusques, no te escudes, solo miente hasta el final Calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese beso, miente con un beso Calla, calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese beso, miente con un beso Miénteme, enredando mis preguntas Que yo ya, más sufrir no soy capaz Miénteme, obligándome a la culpa Se libre de ese peso, miente con un beso Calla, calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese peso, miente con un beso Calla, calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese peso, miente con un beso Calla, si no sabes mentir Calla, que no quiero sufrir Calla, se libre de ese peso, miente con un beso Calla